Hoy venimos a felicitar a Noelia Tame, una gran diseñadora de joya que la llevamos siguiendo hace muchos años porque realmente si algo brilla es ella, junto con su joya, es una divinidad todos sus diseños, también felicitamos a su marido Humberto porque yo sé que los dos habéis creado vuestros negocios, habéis empezado desde el principio y hoy por hoy estáis aquí en este enclave de Marbella como es Puerto Banu, enhorabuena Humberto Muchísimas gracias, pero aquí la que realmente merece los méritos de Noelia con toda la letra. Bueno Noelia, la verdad es que te damos de verdad enhorabuena porque estamos encantados, que pedazo de tienda de joyería. Si, estoy más contenta la verdad, estoy muy contenta porque esto es el fruto aunque parece solo una tienda, es como el fruto de un sueño, yo quería tener una tienda aquí en Puerto Banu en esta calle, entonces me ha costado muchos años conseguirlo, lograrlo entonces realmente hoy lo estoy festejando, como 10 años cuando tenga tienda en Puerto Banu voy a hacer estas colecciones, es como volver a empezar porque es como una ilusión que se ha cumplido y ahora a base de esto voy a seguir con las colecciones, es una motivación Bueno ya tenías tu tienda en primera línea junto al gaucho, pero esta tienda que es muy amplia en lo que es el escaparate yo creo que es la oportunidad también de mostrar mucho más y ahora que es el día de la madre un buen día para inaugurar Sí, sí, hoy ha sido pensado por eso yo creo, las madres un poco todo y también por el puente lo hemos pensado un poquito para que la gente pudiera venir a asistir Un poquito más al día de la moda lo que se llama más empedrería Bueno yo siempre intento seguir mi estilo a pesar de un poco la tendencia a la moda, ahora nos hemos ido de los anillos súper gigantes a los pendientes mega, mega, a lo muy, muy, muy pequeño como los móviles, digo esto va todo muy, muy pequeño o todo muy, muy gigante y ahora estamos en cosas muy pequeñas muy, muy, muy pequeñitas muy minimalistas eso, muy minimalistas muy chiquititos pero siempre intento mantener la gama Lo único grande que mantiene es tu marido Tenemos que hablar de las modelos que hoy desfilarán aquí con concepto también de la inauguración van a venir las Showstar y bueno que han estado parado también en el gaucho ¿Han comido allí? ¿La habéis delitado con vuestra gastronomía? Sí, bueno no han comido todavía mañana van las chicas el año pasado ya estuvieron ya estuvieron comiendo sea el gaucho y Noelia los dos patrocinaron el mismo evento el año pasado con 15 chicas pero esta vez son casi el doble son 28 son un montón, ¿no? de todos lados y estamos muy contentos un orgullo tremendo que Showstar y que toda esta gente que está involucrada en el evento nos dé su voto de confianza eso significa que les gustamos, ¿no? Rufando en la joyería como lo has hecho hasta ahora que te mereces mucho, mucho éxito porque realmente una diseñadora muy cercana que eres brillante en tu trabajo y también en vuestro proyecto de restaurante que sé que va muy bien pero que sigan visitándolo todo el mundo porque aquí hay 127 nacionalidades yo creo que todas han pasado ya y hemos tenido hemos estado contando y entre las dos temporadas y la tercera que está empezando creo que fueron más de 200.000 personas las que pasaron, ¿eh? Increíble increíble cuando hemos visto no, no, ¿a dónde vamos? ah, yo estuve ah, yo estuve ¿y te gustó? sí, me encantó buenísima la carne la, la, la pero yo y es muy gracioso porque dice el que no estuvo en el gaucho se compró una joya de Noelia en la Noelia también es sumamente conocida dice con las dos cosas dice ¿tú eres Noelia? ¿tú eres Noelia? estamos muy acostumbrados a escuchar esa, esa pregunta, ¿no? bueno, los dos se hagan equipo y no veo aquí al Peque que ya sabéis que siempre lo acordamos de él no, viene ahora, viene ahora pero había que trajearlo también o claro bueno, muchas gracias por atenderlo y felicidad una vez gracias a ustedes por venir ¡Gracias! José Bernal, Pepe, también es aquí presente en esta inauguración de la diseñadora Noelia Tamme, ¿qué tal? Estamos muy bien, acompañando todos los proyectos que aporten economía, empleo, imagen para la ciudad y por supuesto yo creo que hay que dar siempre respaldo institucional a todas aquellas aventuras que suman de forma positiva para Marbella. Bueno, en este enclave que me comentaba Humberto, el propietario del gaucho, que han pasado ya no sé cuántas nacionalidades por su restaurante el año pasado, hemos hecho un balance de mucha gente, este año quizás se espera más turísticamente hablando. Bueno, esos son los datos, las previsiones que tenemos es que vamos a batir récord, vamos a batir récord de afluencia, vamos a batir récord de pernotaciones y vamos a batir también récord de precios. Cuando yo me refiero a lo de los precios es porque también la recuperación económica va en relación de alcanzar las tarifas que habían antes de la crisis y todo eso parece ser que para este año lo vamos a llevar a cabo. Y cuando digo lo vamos a llevar a cabo me refiero a que el esfuerzo de tantas empresas de Marbella, de tantos trabajadores, de tanta gente que tienen ganas de que esto salga adelante, va a ser una realidad ya este propio verano, ya la ha sido este invierno. Parece que se está moviendo mucho también lo que es el comercio, hablamos, no sé, como esta tienda y muchas otras, cuando pasamos por Muerto Banu, se llama mucha gente con bolsa, o sea que están comprando no solamente el turismo de paseo que otros años atrás sí que había. Se está estimulando la economía, estamos teniendo, nosotros siempre tenemos un turismo más exclusivo que es de otros sitios que pueden competir con Marbella y ese turismo también es el primero que comienza a salir de la crisis. Por lo tanto lo que tú dices, se ve en bolsa, se ve en bolsa de aquellos que vienen a visitarnos, eso significa que se gasta dinero y si se gasta dinero los negocios funcionan, si los negocios funcionan se reinvierten. Y además en Marbella tenemos la suerte de que los negocios actuales que están funcionando son negocios que aguantaron la crisis, cuando se aguanta la crisis se aprende y cuando se aprende se da todavía un mejor servicio. Y eso es positivo, lo estamos viendo, tú eres testigo de ello y todos lo somos. Tenemos que aprovechar este buen momento y tenemos que estar en las mejores condiciones posibles para seguir prestando el mejor servicio, eso es positivo para todos. No he podido todavía entrar, de todas maneras yo lo que quiero es, aparte de ver lo que todo es positivo, quiero que la vean mucha gente que nos visite y que también la tienda pueda vender porque eso significa que es positivo para la economía. Aquí está Humberto. Humberto, fíjate que vino el arcade, la inauguración de la tienda de tu esposa. La verdad que es un honor, vos sabés que para nosotros siempre es un honor tenerte con nosotros, siempre yo menciono lo cercano que el alcalde con su pueblo, siempre está ayudando, siempre está acompañando y eso es digno de reconocimiento, realmente, en serio. Así que gracias por estar con nosotros y como te digo de nuevo, un honor tremendo. Gracias a ti, yo le he dicho a Elena que aquí los valientes y los héroes son los que sacan proyectos de este tipo, que generan empleo y más en para la ciudad y tenemos que respaldarlo. La verdad que sinceramente, yo creo que vos no sabés la historia de Noelia, nosotros empezamos vendiendo en playa, siempre les cuento lo mismo porque es otro orgullo. Nosotros, cuando salimos de Argentina, nos vamos a Estados Unidos y ella hace cursos de diseño y todo eso de joyería. Cuando llegamos a España empezó vendiendo en playa, como en playa. Y hoy en día, hace 10 años ya empezó, tiene la marca que está reconocida en toda Europa, están por abrir una tienda en Japón, tiene una tienda en Sudáfrica, gente que pone una tienda de Noelia y se vende como en el corte inglés de Holanda, está muy, muy conocida. ¿Mérito aún, no? ¿Perdad? ¿Por qué vamos? Sí, la única tienda que hay en España es aquí en Marbella y aquí Noelia en Puerto Banu y Noelia en Casco Antiguo, que es donde empezó primero, ¿no? Pero mucho mérito tiene ella, es una luchadora, empresaria, mucho esfuerzo. Bueno, pues sí, somos exclusivos hasta en estas cosas, ¿no? Que es lo que nos diferencia. Ahora vamos a montar y me va a mostrar Humberto la tienda. La tienda, gracias. Humberto la tienda Bueno, buenas noches, muchísimas gracias a todos por estar acá. Ya Humberto yo creo que lo ha dicho todo, siempre que coge el micrófono antes, él nos halaga. Yo la verdad estoy muy, muy agradecida. Creo que la gente que está hoy acá es la gente que ha estado con nosotros desde el principio, que nos conoce desde que estamos aquí en Marbella. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, señor alcalde. La verdad, un orgullo. Muchísimas gracias. Y nada, no puedo decir nada más que gracias por estar aquí. Muchas gracias, señor alcalde. Usted siempre también apoyándonos en nosotros. Y la verdad es que un orgullo que esté acá cortando, digamos, la primera vez que nosotros hacemos la inauguración de una tienda Noelia Tame. A pesar de que hemos tenido alguna, pero esta idea es muy, nosotros, de alguna manera es muy especial. Vamos a proceder al corte de la cinta sin más, pero primero me gustaría que diga unas palabras. Muchas gracias. Y que siempre lo vayas a tener al lado. Me lo han dicho personalmente y no sé, obviamente, y así lo tengo que trasladar a ti, a ti, a Noelia. Y mucha suerte, que estoy seguro que además, la suerte cuando se acompaña del trabajo, que es vuestra principal virtud, hace en realidad los sueños. Así que, que hoy sea una inauguración que dé pie a mucho futuro para todos. Ahí vamos. Noelia, por favor. ¿La tigre la corta? Eso, tú también pon la mano ahí. Venga, Miguel, pon ahí la mano ahí. Agüencha ahí. Un minuto aquí, por favor. Un minuto aquí los cuatro, por favor, ahí. Un minuto así. Gracias. Ahora sí. Cada uno se va llevando. Gracias. 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 Mi amigo está siempre apoyando. Gracias. 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 Gracias.